7, nos vamos hasta Lima Norte, Angélica. Así es, ahí se encuentra nuestra compañera Katia Cruz en una feria de ciencia escolar. ¿Cómo estás Katia? Katia, buenas tardes. Eureka, sí, ya comenzó esta feria tecnológica que reúne pues a todos los colegios a nivel nacional que han preparado lo mejor en tecnología. Estamos ahora en uno de los stands, vamos a conocer un poco más acerca de la electricidad y cómo es que se origina, por ejemplo, en esta bicicleta que está siendo pedaleada por esta jovencita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Coméntenme por favor, ¿qué podemos observar aquí en este stand? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, mi nombre, estamos aquí en el stand del Museo de la Electricidad dentro de la Feria Perú Conciencia de Concitec y estamos viendo cómo una persona puede generar energía precisamente hacia el reflejo del pedaleo aquí de la joven con respecto a cuánta energía traducida en voltios va generándose en este tablero. Y mientras más fuerte pedalea, más electricidad se puede... Más electricidad, con mayor energía, mayor velocidad, va incendiendo definitivamente estos focos que puede inclusive llegar a incender o a recargar una batería celular, ¿no? Interesante. Y acá tenemos también algo de electricidad o de energía para conocer qué tipo de energía podemos transmitir nosotros también. Sí, precisamente, aquí estamos viendo un poco de la energía estática, estamos viendo cómo se le erizan los cabellos a la niña, inclusive, y cómo inclusive hay chispa, inclusive podemos ver por acá, si pueden ver, está viendo. ¿No duele? No, no, un chispazo ligerito y ahí no más, ahí no más, suficiente. ¿Y esto por qué se produce? Esto es precisamente por el intercambio de frotación aquí de la faja de ule, de caucho, empieza a generar energía estática por el mismo giro que va dando aquí dentro del micrófono. Y esto, todo esto se va a poder conocer en esta feria que empieza hoy, ¿hasta cuándo? Claro, esto es mucho más, esta feria está hasta el día, hasta el día domingo, perdón, hasta el día domingo aquí en Plaza Lima Norte, aquí pueden visitar con toda la familia y también, este, bueno, la entrada es libre, ustedes pueden inclusive llegar con sus hijos, todo esto. Muchísimas gracias, licenciado Julio Olivo, muchísimas gracias, vamos a seguir recorriendo, a ver chicas, no sé si tenemos un poco más de tiempo, a ver si nos vamos a otro. A ver, a ver, aquí todos están preparándose, ahí vamos, ahí al otro lado, porque también acá se puede conocer un poco más de biología y hemos encontrado unos niños bastante entusiasmados, estamos interesados, por ejemplo, cómo funcionan nuestros tendones, ¿no? Pero ellos no están, ellos están siendo capacitados, por ejemplo, con las patitas de pollo. Aquí nos van a conversar, ¿qué tal? Buenas tardes, acá vemos que los chicos están aprendiendo sobre qué. En este caso están aprendiendo en la parte de biología sobre la función de los tendones a la hora de, pues, contraer los dedos de la manito del pollo. Entonces van a darse cuenta que tienen ahí varios, varios tendones distintos, ¿no? Y van a poder jalar diferentes. ¿Eso es muy similar a nuestros tendones? Sí, sí, claro, ¿no? De repente acá en Estefanía puede, la bióloga, puede ayudarnos mejor a... A ver, señora bióloga, ¿qué tal? ¿Qué tal, señora bióloga? Este, bueno, básicamente lo que están haciendo es ver los tendones, y que es lo que le da movimiento a las manos, ¿así? Por ejemplo, acá, ¿no? Vemos que existen diferentes tipos de tendones, ¿no? Entonces, ellos lo que han hecho es abrir una partecita de acá, y ahora están haciendo así. ¿Y eso en qué les ayuda? Es un poco para conocer la anatomía de, o sea, de cómo es que actúan las manos. Es similar al del ser humano. Muchísimas gracias, seguimos recorriendo. Aquí hay robots, todos creados, por supuesto, por alumnos, y acá vamos a conocer, ¿qué nos pueden mostrar? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos pueden mostrar aquí, por favor? Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Acá tenemos un sensor de arsénico. La misma, palabras prácticas, la misma idea, la misma idea que se hace para determinar la cantidad de glucosa en la sangre, con esos pequeños sensores, la misma idea, pero este detecta solamente arsénico. Muy práctico. ¿Para qué se puede usar? Para detectar arsénico en aguas, por ejemplo, este sistema es fácil de llevar, con estos dos agitamentos, una laptop, o incluso puede ser un celular, llevarlo a un río, una gota, ponerlo y en cuestión de segundos determinar la concentración de arsénico. Ok, muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas cosas interesantes, compañeras. Entonces, hasta el domingo, hasta este domingo pueden venir a conocer todos estos detalles y estos inventos que han sido creados por los alumnos a nivel nacional. Compañeras, ¿cómo están? Muy bien, Katia. Apuntadísimos entonces. Gracias por esta comunicación. 12 con 32. Pausa al regresar.